Tengo el honor de tener en este escenario a la voz más linda y dulce de nuestra República Argentina. Y en mi vuelta pude compartir un escenario con ella. Ella fue quien me pasó con su voz de el empuje a la vida. Estoy muy orgulloso, muy agradecido y quiero que la reciba como realmente se merece. A mi amiga Marcela Moreno. Bueno, 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 ¿eh? ¿Contamos? Buenas noches. ¿Tienes un abrazo? ¿Sí? ¿Tienes un abrazo? ¿Tienes un abrazo? ¿Tienes un abrazo? ¿Tienes un abrazo? ¿Tienes que hacer esta noche? Ah, no, perdón, 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 perdón. El pirata es un chico. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Pero es mentira de la gente. Sabés lo que es esto, ¿no? No mentira de la gente, Marcela. No le crea nada, chicas, porque es como todos los hombres. Es genial, cada uno. Sobre todo, sí. ¿Todos los hombres que traen copas de un día? Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Salud para todos. Buenas salidas. Gracias. Gracias, Marcina. Con la amistad. Con la amistad. Felicidades. A todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! Molesto, eh! Vos vas a ser. Ahora viene la picada. ¡Tienes más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! Qué honor, qué voz. Qué buenas. Gracias Marce por venir Compartimos el miércoles Fuimos niños de nuevo Un homenaje muy lindo Que se hizo para nuestra querida Mariela Gols Hicimos un placer Volver a encontrarme con Marce Desde el primer momento donde le dije Si quería venir a cantar conmigo En mi primera presentación en Buenos Aires Nuevamente con un nuevo disco Me dijo que sí Que sí pensaron Y esas cosas la verdad que nunca son bien Marce, la que agradezco mucho de corazón que vengas acá Es un honor verdaderamente que esté conmigo Y que te ayuden a decir Bueno, pero eso nos lo dio a todas Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer una canción Que tiene muchos años Que también tiene muchos años dentro de mis discos Esta linda samba Que se llama Resolanas Si perdón te digo adiós Si perdón podrás olvidar No quiero que el amor Que se ha ido a su lado en el mar Solo quiero que seas feliz Que te libres de mí Que recobres la fe Que te quede de mí La ternura Se ha roto entre los dos La alegría del sueño Nos queda la ilusión Nos queda la ilusión Como Resolana De bajo la piel Y cuando el amor renace Vuelve a cantar la vida Vuelve a cantar la vida Todo tiene sentido otra vez Que te quede de mí La ternura Como Resolana De bajo la piel Que te quede de mí La alegría del sueño Como Resolana Como Resolana De bajo la piel De bajo la piel De bajo la piel ¡ Santiago de la piel! ¡Faimos con aclaración Un aplauso Gracias por darse No, una sola La balanza No, una sola ¡Gracias, gracias! ¡Oh, muy a gusto! ¡Está muy rápido! ¡Wow! ¡Vamos allá! 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 ¡Nos vemos! No hay tres, soy yo, las cuatro, las cinco, se me caen los pantalones, estoy clara. No te lo voy a alejar, no te lo voy a alejar. Buen amor, que me cantes al oído. Oye, ¿tu cumple también? ¿Cuántos años cumplís? ¿Cuántos? ¿Venticinco? Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Que cubra el mar Que los cumplas feliz Eterno amor Eterno amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esa señora de Chiricito Esa señora de Chiricito Esa señora de Chiricito También Yo estaba feliz En mi bebe el cabrón Muchas gracias Los sueños que quieran A la fe de María Muchas gracias El colectivo Mariela 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 Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Señoras y señores Luciano y pasiones Me encanta el folclore nacional Dile Sáltame a siempre y recordar en tu voz de guitarra un poco enamorada el amor del viejo amor consigue vivo en mi alma el amor del viejo amor consigue vivo en mi alma tanto tiempo ya pasó sin querer olvidar tu nombre pero nunca olvidaré que tu piel soy el hombre pero nunca olvidaré que tu piel soy el hombre mi corazón vital ya está muriendo se está muriendo como se me ha quedado y al menos de tus recuerdos y toda la familia habrá porque el amor es el cuerpo y al menos de tus recuerdos y al menos de tus recuerdos porque casi sin pensar pero ya no soy prisionero porque casi sin pensar pero ya no soy prisionero sé que te arrepentirán sentirán que el amor del viento y al menos de tus recuerdos y consacrándote diré que mi amor nada ha pegado y con tu amor te diré que mi amor nada ha creado mi corazón vital ya está muriendo y mi corazón vital ya está muriendo que mi corazón vital ya está muriendo ¡Gracias!